4. Por Tabasco En la tierra de las Jícaras, Juan Manuel Fósil, candidato del PRD, afirmó que en nada ayudó a los tabasqueños que López Obrador llegara a la presidencia, ya que se han acentuado los problemas en la entidad. Visitó la cabecera municipal de Jalpa de Méndez y el poblado Ayapa. Ya llegó el presidente, ya se va. Lo que hizo, pues qué bueno, pero lo que no hizo, o lo que se puso peor, tenemos que corregirlo los que estemos aquí. La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Tabasco, Lorena Borregar, atiende situaciones de carácter familiar. Desde Sintexo le enviamos nuestro pésame. Retomará actividades mañana para el ensayo del debate en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Nos informa sobre las actividades de la candidata de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente. Hoy sus redes sociales no contienen datos actualizados de su agenda y de sus recorridos. En el municipio de Jonuta, lugar donde cierra hoy su gira por la región de Los Ríos, el candidato de Morena, Javier May, pidió a los tabasqueños mandar al diablo a quienes piden algo a cambio de los programas sociales. Aseguró que se va a acabar con la corrupción. Que les pida, oiga, méteme ahí, dame una casa y yo te voy a dar, ¿no? O dame algo y te va a tocar una casa. O dame, ¿no? Dame tanto y te voy a dar el crédito a la palabra ganadero. Hay que mandarlos al diablo a eso, ¿no? Entonces, no, no, no permitir la corrupción.